Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este segmento deportivo de este martes 7 de noviembre para hacer referencia al fútbol femenino. Este fin de semana, concretamente el domingo, iniciaron los play-off del torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y en el cual tienen participación los dos elencos académicos, tanto el equipo de Universidad Verde como el equipo de Universidad Blanco. El primero, el verde, le ganó por 2 a 1 a Fusión Fútbol Club y el equipo blanco empató con Rosario Fútbol Club en un tanto por equipo. Dialogamos con Guillermo Núñez, quien es el profesor, el director técnico del fútbol femenino de la universidad y ha sido un balance de lo que han sido estos partidos de ida de los cuartos de final del torneo de fútbol femenino. Los play-off, los cuartos de final, arrancaron bastante parejos, digamos, para los dos equipos. El blanco que jugó con Rosario, que es un equipo uno de los más complicados, digamos, de la liga, empataron uno a uno. Fue un partido bastante trabado, lindo, bien disputado. Y después el partido del verde, que jugó con Fusión, que es un equipo también que en el partido que habíamos jugado durante el torneo, durante la primera ronda, también había sido parejo, viste, un equipo bastante complicado. Más allá que venía de la zona de repechaje, digamos, Fusión. Y también ganó 2 a 1, ganó bien, pero bueno, también fue un partido que estuvo bastante disputado. Bueno, se dio esa particularidad en todos los cruces, no solamente en los nuestros, en los otros partidos también. Maquena con San Pacho fue el resultón más obligado, que ganó un 2 a 0. Pero después de Estudiantes con Municipal también ganó un 1 a 0 y también fue un partido parejo, que ponía la adversiva de empate tranquilamente. Están bastante parejos los cuartos finales, las series todavía están abiertas, digamos, no hay nada definido porque la definición es por puntos primero y después por goles, la diferencia de goles. Así que los dos equipos nuestros están con las chances intactas de clasificar. Así que bueno, el domingo que viene se definen los cuartos finales en la cancha nuestra. Hacemos de local, jugamos con los dos equipos en la cancha de la universidad. Los dos equipos, tanto el blanco como el verde, intentan jugar siempre el juego en equipo y bueno, el buen trato de la pelota. Pero bueno, en esta instancia, más allá de eso, también es importante el aspecto físico. El domingo se juega con mucho calor, se juega en canchas que están lindas, jugamos en el predio de Estudiantes que el campo de juego estaba bien. Así que bueno, lo físico también juega un papel importante, que hay que correr y bueno, las chicas nuestras también en eso están bien aptas físicamente. Así que bueno, lo han llevado de buena manera. La palabra de Guillermo Núñez sobre este inicio de los play-offs en el torneo de fútbol femenino y recordando que el domingo serán los partidos de vuelta de estos cuartos de final en el campus universitario, en la cancha oficial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esta información y este testimonio del profesor Guillermo Núñez, llegamos al final de la información deportiva. ¡Gracias!